La Biblia ¿Aquí está por allá? ¿Quién va asustado? Seguro el labio, como el que nos mira no va, ¿verdad? Yo lo pido Pero no le pasó nada No, no quedó bien pegado, fue plastillado contra el piso Se mató Ahí llegó No se me pido No, no se me pido Esto es la caua . La caua es el comó La caua es la un teto Ya, no, no me lo salgo Yo no me lo salgo Es que no me lo salgo Esto es la catorlla Lo salgo Lo salgo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!